antes de seguir con el vídeo les invito a que por favor se suscriban a mi canal denle a la campanita y siguen todas mis redes sociales para 10 ms de un brother or give a wise así que ya lo saben como estamos mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si esta vez estamos de nuevo con snapdragon rsps es un snapdragon justo es un rcps custom perdón se me lengua la traba yo tengo ya yo tengo un vídeo de esto en el canal así que les sugiero que también vayan a verlos lo voy a dejar por acá por la etiqueta de las etiquetas ok solamente en el chat para comenzar vamos a hacer el evento de navidad solo en el chat debe deben poner dos puntos dos puntos x más o sea x más y nos va a traer justo acá donde está un santa claus encerrado y como ven hay gente matando bueno acá sencillo mi gente que lo único que tenemos que hacer es matar estos manes que se ven acá como que se llama mister grinch son como los grinch de la película de los grinch ok solo matarlos y justamente al matarnos no va bueno yo porque tengo un collar me lleva las cosas hacia el banco de la idea automáticamente tienen que recolectar unos tus o sea unos puntos o algo así que te tiran estos manes pero yo los tengo en el banco se me van a ir acumulando en el banco mi gente y ahorita más adelante les digo cuáles son muy bien ya después de haber matado varios acá tengo algunos los voy a buscar acá están para que ustedes vean cómo son estos 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 puntos sólo no los tiran estos manes es gay solo hay que recolectar mil que hay mil mil dos de esos para poder terminar el evento bueno terminando no ya les voy a aplicar como es al darle un clic al santa claus dice que tiene 91 98 de mil y nosotros tenemos que agregar en lo siguiente porque otra cosa muy interesante de eso es que también puedes hacerlo en grupo o sea si hay unos amigos tuyos matando a estos manes y echan cositas acá pueden llegar a los mil fácilmente y matarlo en matar al voz entre todos muy bien ya tengo varias acá recolectado sólo le damos use y le damos al santa claus y ya se van sumando a los tuyos también y lo que lo siguiente que hay que hacer es bueno matar los voz a seguir matando esto para hasta que llegue a mil eso ok ya llegamos a mil mi gente entre varios y yo hemos llegado hacia los mil puntos recolectados acá pueden ver otros otros amigos estamos matando al voz final que se hace que se mata entrando a la caverna a una cuevita que se ve ahí al adito de santa claus que ya les voy a indicar cuál es después de matar esto yo les indico cuál es sólo hay que matar esto miento que el evento no se termina simplemente hay que recolectar los puntos más que se pueda para venir a matar a este voz las veces que tú quieras puede venir a matarlos con tal y que recolectes mil puntos otra vez no me salió nada esto es para recibir la pet una pet del grinch que te da un 500 por ciento más de drop rate en cuestión de rares y eso que te puede soltar más cosas acá está a uno de estos acá está a uno de ellos le salió la pet ahí chico es por él pero me salió sí bueno el lema de esto es que le salga la pet mi gente y pueden venir a matar esto a las veces que quieran simple siempre y cuando ustedes recolecten los mil fragmentos para poder seguir matando este voz al final del año van a regalar muchas otras cosas más acá está la cuevita como les digo esta cuevita acá está el santa calle hasta el santa claus a casa la huevita pueden entrar con tengan los mil puntos listos y bueno mi gente en enero van a dar unos ítems nuevos al que haya matado más veces a ese voz y bueno miente espero que les haya gustado el vídeo ya lo que resta es simplemente seguir matando de esto para intentar volver a matar al voz y poder recibir la preciada pet ok y bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo si les gustó por favor suscríbase dale a la campanita y para que reciban todas mis notificaciones y nos vemos en un siguiente vídeo de snapdragon ya saben qué hacer para el giveaway hasta la próxima chau